Por orgullo quisiera no volver a mirarte Pero es bueno saber que hoy me quieres como antes Que mi amor es más grande que todos los besos Y que las caricias que otras manos te han hecho Por orgullo no puedo volver a aceptarte Pero sé que te amo como no he amado a nadie Te quisiera decir la verdad que te quiero Que sin ti ya no aguanto Por orgullo no puedo Por orgullo si puedo decir Que ya no te amo Que te vayas de aquí Y que ya no te extraño Que no te quiero ver nunca más en la vida Con orgullo me puedo morir Diciendo mentiras Porque en realidad Te amo todavía Hacerte el amor Es mi fantasía Cantillero Siérvame lo más fuerte que tenga Que por orgullo no puedo estar con ella Por orgullo no puedo volver a aceptarte Pero sé que te amo como no he amado a nadie Pero sé que te amo como no he amado a nadie Te quisiera decir la verdad que te quiero Que sin ti ya no aguanto Por orgullo Por orgullo no puedo Por orgullo si puedo decir Que ya no te amo Que te vayas de aquí Y que ya no te extraño Que no te quiero ver nunca más en la vida Por orgullo no puedo morir Diciendo mentiras Porque en realidad Te amo todavía Hacerte el amor Es mi fantasía De que te amo